¡Grabados a Dios! ¡Aleluya! ¡Y al malo Cristo de poder! ¡Aleluya, sí señor! ¡Y escucha mi amigo! El caminar con mi Jesús es muy feliz No hay otra cosa mejor que pueda haber ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¿Quién a Jesús aprecio le dará? Ser heredero de la patria celestial Sin menos duda el sabio vivirá Más el rebelde tendrá que perecer Sin menos duda el sabio vivirá Más el rebelde tendrá que perecer Así mismo es Sin menos duda el sabio vivirá Más el rebelde tendrá que perecer Pero ahorita tenemos un Dios de amor y misericordia Que todavía tiene su mano poder a ser sentida Para que el que quiera venir en paz de él ¡Aleluya! Él dice que el que a mí viene Ya no le ha hecho fuera ¡Vieja, va! ¡Sí señor! ¡Ya la vemos, papá! Hoy es el tiempo En que tú Amado amigo ¡Escúchame, amigo! Y de ese paso A verte con Jesús Hoy es el tiempo Hoy es el tiempo En que tú Puedes lograr De conocer A mi Jesús Y su verdad Su palabra es la verdad ¡Aleluya! Sin menos duda el sabio vivirá Más el rebelde tendrá Tendrá que perecer Tendrá que perecer Tendrá que perecer Así mismo es Así mismo es Querido amigo Si en esta tarde tú sientes Dale el corazón al Señor Ven para acá No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo Que el reino de los cielos Es fuerte Y solo la valiente Lo arrebata Sea valiente Y ven el Cristo En esta tarde hoy ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias y aplauso al Cristo!